¿Qué es el flujo circular de la economía? Y cómo se interrelacionan con los mercados de producto, los factores de producción y el sistema financiero. Los agentes económicos que participan son las familias, las empresas y el Estado. A las familias las vamos a tomar no solamente como el prototipo de familia que nosotros conocemos, sea padre, madre o hijos, o con hijos, sino que también se toman en cuenta como familias para la economía los hogares unipersonales, o sea las personas que viven solas, como también las parejas que viven sin ningún tipo de hijos. Las familias son muy importantes dentro de esta estructura del flujo circular de la economía, ya que son las unidades elementales de consumo, o sea que son las que van a consumir los productos y servicios que creen las empresas. También son los dueños de los factores de producción, o sea tierra, capital y trabajo, que son los que se lo van a ofrecer luego a las empresas. Entonces las empresas también son las que van a ofrecer, son las que van a vender estos bienes y servicios que ellos producen con la intención de poder maximizar sus beneficios. Y para lograr esto van a necesitar de estos factores de producción que recién hablábamos, que son las que ofrecen las familias. Siempre va a ser a cambio de una contraprestación. Entonces, por ejemplo, va a haber, las familias van a brindar trabajo a cambio de un salario, van a ofrecer sus tierras a cambio de una renta, y también van a ofrecer su capital para poder formar estas empresas a cambio de un beneficio económico. Y por último está el Estado en el medio, que es el que va a regular y va a poner las reglas de juego para el funcionamiento del sistema económico. Como habíamos dicho, vamos a ver cómo se relacionan entonces estos tres agentes con los mercados de productos, con los mercados de factores y con el mercado financiero. Con el mercado de productos, las empresas brindan sus bienes y servicios a las familias y a su vez ellas pagan esos productos que compran, que al pagarlo obviamente van a generar los ingresos que las empresas tienen para luego poder pagar estas cosas que estábamos hablando recién. O sea, poder pagar los salarios, poder pagar las rentas o poder pagar bien los beneficios económicos o los dividendos económicos que dé la empresa. Por el otro lado, como vemos abajo en verde, bien, las familias ofrecen sus factores de producción, como decíamos recién, y las empresas dan esa contraprestación que mencionábamos recién. Con respecto al mercado financiero, que si bien técnicamente no estaría dentro del flujo circular de la economía, acá lo agregamos porque hay una interrelación tanto entre las familias y las empresas. Bien, estas dos le brindan los depósitos al sistema financiero y con esta plata el mercado financiero le da los préstamos a las familias o a las empresas cuando están necesitando dinero. Por último, vamos a ver la relación que existe entre el rol que cumple el Estado acá con respecto a este flujo circular, teniendo en cuenta los impuestos que las familias y las empresas le dan al Estado, pagan al Estado y con este dinero, bien, el Estado brinda los servicios públicos, brinda las asistencias sociales, paga jubilaciones, por ejemplo, y también contrata a las empresas, bien, para poder brindar estos servicios públicos que recién estábamos mencionando. Y entonces vimos cómo funciona el diagrama de flujo circular de la economía. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido. Pueden tener más información en nuestro sitio web, ensambleideas.com, donde además de tener artículos sobre economía, tenemos información y artículos de otras materias como contabilidad, teoría de las organizaciones, ciencias naturales, matemática, geografía, etc. También nos podrás encontrar en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook, como Ensamble de Ideas. Y también te pedimos, por favor, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. El botoncito de suscribirse está abajo, a la derecha del artículo, como para que puedas estar al tanto de todas las novedades que vamos subiendo. Así que muchas gracias amigos, y nos estamos viendo en el próximo video.